Se da la partida de la tercera del programa, parte último, Aston Martín. De inmediato, Luciana toma la punta. A su costado se ubica, segundo, El Canalla, que iguala y domina. El Canalla quedó en la punta, segunda, Luciana, tercero el desafío. En el cuarto lugar ha quedado Romelón. En el quinto puesto, Viento en Popa. Luego dejaron a Aston Martín. Se acercan a los 800. En la punta ha quedado El Canalla. A su costado, segundo, El Desafío. En el tercer puesto, Luciana, cuarto, Romelón. En el quinto puesto, Viento en Popa. Están en la última curva y en la punta marcha El Canalla. En el segundo lugar, El Desafío. De esta forma van ingresando a la recta final. El Canalla en la punta, segundo, El Desafío, que ataca por fuera. En el tercer puesto, Luciana. En el cuarto lugar, Romelón. Faltando 250 para la meta. Continúa la pelea El Canalla. El Desafío, cabeza a cabeza. Último 150, El Desafío ha dominado, pero El Canalla no se entrega por dentro. Último 100, continúa la pelea El Desafío, El Canalla. Faltan 30, El Desafío por fuera. Segundo, El Canalla llega a la meta. Tercero en línea, remata, Luciana. Junto con Viento en Popa. Luego finaliza Romelón. Gana la tercera carrera del programa, el número 7, El Desafío. Con Carlos Ludeña. Gana la tercera carrera del programa, el número 8, 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 el número 8